Hola chicos de cuarto, bienvenidos a este nuevo y quinto tutorial. Soy Miss Clau del área de artes visuales de Plantel Metepec. Y bueno, así como ya les dije, que es el quinto tutorial, es el último. En el cual estamos viendo la tema de la teoría del color. Pues bueno, para ya finalizar, esta actividad se realiza en la degradación del color. ¿Qué es la degradación? Pues bueno, es la saturación de la tinta en un solo lado y se va desvaneciendo como se va esparciendo en nuestra base o en nuestra superficie. ¿De acuerdo? Yo les hice una muestra para que ustedes vean. Lo hice en varias técnicas y como podemos ver acá, pues bueno, está la saturación de la tinta y como se va recorriendo, se va difuminando, degradando o aclarando nuestra tinta. ¿De acuerdo? Esa es la degradación. Yo te dejo más adelante un ejercicio de cual yo hice para que veas cómo manejarlo y lo tengas más claro, así como la actividad. Y pues bueno, ya aprovechando que te saben los colores cálidos y los colores fríos, espero que en este trabajo tú puedas integrar y combinar los colores de una forma que te quede divertida, creativa, para tu proyecto. Así es que espero que te guste. Ok chicos, les voy a enseñar lo que es un degradado. Esta ocasión la voy a hacer con pastel. El degradado es, al principio, es la presión y la fuerza que tiene el color. Entre más nos vamos alejando hacia la derecha, en este caso, vamos suavizando nuestra presión para que vaya pintando menos. Obviamente, y al final, lo dejamos así. Con nuestro dedito, vamos... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video